Nada, simplemente desde los premios de la música aragonesa agradecer a Teruel esta acogida que le estés dando a la gala del cine y nuestra enhorabuena por esta decimotercera edición a la Academia y a todo el cine aragonés. Buena suerte a todos, enhorabuena a los nominados. Y el premio Simón 2024 a Mejor Banda Sonora Original es para Manuel Méndez Dozano, por Manolo Cabeza Bolo. Gracias por ver el video.